¿A quién te pasa a ver lo que le pasa a Feo en la historia de hoy? ¡Anda, empieza de una vez! ¿Por qué no cuentas una historia mágica con castillos encantados? Pues yo prefiero una historia de vendedores de coches. ¿A quién le interesa una historia de vendedores de coches? ¡Tiene que ser de lo más aburrido del mundo! ¡Es verdad! Pues el patito tuvo una aventura muy divertida con un vendedor de coches y un usurero. ¡Cuidado, Lidiani! ¿Qué es un usurero? Vaya un nombre más raro y suena feísimo. ¿Es una alimaña? ¿Qué es? Es alguien que se dedica a prestarle dinero a la gente cuando se lo pide... ¡Degeneroso! ¿Degeneroso? Nada. ¿Pero por qué? Hay que devolverle el dinero y pagarle muchos intereses. Y pobre de ti, como no le pagas. ¡Vaya morro! Eso será un aprovechado. ¡Exacto! ¡Vaya gente! Pues este usurero del que hablo se aprovechó de nuestros amigos de la granja. ¡Cuenta, cuenta! ¡Empieza ya! Bueno, no seáis tan impacientes que ahora os lo cuento. Resulta que la comarca continuaba nevada y Feo y Nico se entretenían jugando con la nieve. ¡Te he dado de pleno, Nico! ¡Esta vez he ganado yo! ¡Toma ya! ¡Te toqué! ¡He ganado yo! ¡Esquiva esta si puedes! ¡Ahí va esta! ¡Ay, ay! ¡Malditos críos! ¿Por qué no hacéis algo de provecho en vez de incordiar por el bosque a la gente honesta, honrada y decente? Lo siento mucho, señor. No era mi intención darle, pero es que mi amigo se ha agachado y... Le pedimos disculpas. Solo estábamos jugando un poco con la nieve. ¡Jugando! A vuestra edad yo ya había hecho mi primer negocio. Ya había ganado mi primer pavo. Y os puedo asegurar que no lo gané jugando. ¿Quién será ese tipo? No le había visto nunca. ¡Ah! ¡Vaya! ¿Qué clase de pájaro será ese? Es igual, ya conoces el refrán pájaro que vuela a la cazuela. ¿Y qué quiere decir con eso, jefe? ¡Que vayas a cazarlo, burro! Mientras yo pondré una olla al fuego, lo guisaremos con guarnición de sed. En la despensa no tenemos ni setas ni nada para poner de guarnición. Toma, dinero. Después de cazar a ese pajarraco, pasa por el mercado y compra algunas cosillas para hacer la guarnición. No se preocupe, jefe. Si hay dinero, eso está hecho. ¡Y no te entretengas, que tengo mucha hambre! ¡Sal de ahí, pajarraco! Está cerrado, ¿no sabe leer? ¿Cómo cerrado? Sí, cerrado. Espérese. Bueno, vaya, espérame. Pero en cuanto se abra la puerta, me lo como. ¿Qué deseas? Deseo comerte. Aquí nos servimos comidas. Esto no es un restaurante, es un banco. ¿Quiere un préstamo? ¿Un préstamo? No, ya tengo dinero. Ah, sí. ¿Dónde tiene el dinero? Aquí. Se lo ingresaré en cuenta. Ese dinero es mío. Devuélvamelo. Aquí tiene. ¿Qué es esto? Su certificado de depósito. Pero yo quiero mi dinero. Ya lo tiene. En mi banco su dinero estará mejor guardado que en su propio bolsillo. Es que necesito dinero para ir a comprar al mercado. Pues pide un reintegro de su cuenta. Vale, pues deme un reintegro de esos, que me hace falta. Lo siento, ya es la hora de cerrar. Vuelva usted mañana, por favor. Uy, uy, uy. Oye, al jefe no le va a gustar nada esto. ¿Quién sería aquel cuervo tan cascarrabias? No sé, pero tenía muy mal genio. Hola, muchachos. Menudo cochazo. Es como los de las pelis. Y además descapotable. Vaya lujo. ¿Os gusta? Lo acabamos de comprar. ¿De dónde habéis sacado el dinero? De un banco. Este inconsciente ha hipotecado nuestra casa para comprarlo. ¿Qué quiere decir eso de hipotecar una casa? Ese banquero nuevo que se ha instalado en la región me ha prestado el dinero. A cambio de un interés muy alto, claro. Sí, y la garantía es nuestra casa. Si no le devuelvo el dinero, no le pago el interés. El banco se quedará con la casa. Eso es una hipoteca. Pobre de ti, como algún día el banco se quede con nuestra casa. No te preocupes, querida. Todo está bajo control. Ya tenemos listo el dinero del primer pago. No estarás tan contento cuando lo tengas que pagar, tontaina. Bueno, nosotros nos vamos a pasear por el coche nuevo. Adiós. Adiós. ¿Un banco aquí? Nunca lo he visto. Hola, jefe. ¿Qué, atrapaste al pájaro? Bueno, no exactamente, jefe. Estaba cerrado, ¿sabe? ¿Qué es lo que estaba cerrado? El banco, jefe. Y hasta mañana por la mañana no vuelve a abrir. Bueno, da igual. Nos comeremos la guarnición. Bueno, jefe. Verá, es que tampoco tenemos guarnición. ¿Cómo que no tenemos guarnición? Es que me ha sido imposible comprarla. ¿Tan difícil es ir al mercado y comprar un poco de guarnición a normalidad con patas? Es que no tenía dinero. ¿Qué? Yo te di un buen fajo de billetes. Es que se lo quedó todo el pajarraco. Que se lo quedó todo el pajarraco. De modo que no solo no lo atrapas, sino que encima le regalas mi dinero. Eres un cretino integral. Bueno, me dio esto a cambio. ¡Un papelote! Idiota, mañana le ajustaré las cuentas a ese pajarraco. No vaya, que lo engañará. Eso ya lo veremos. Hola, papi. Hola, chicos. ¿Qué estáis leyendo con tanto interés? Vamos a comprarnos este coche. Son muy baratos y el vendedor nos ha prometido muchas facilidades de pago. Pero de todas maneras, no tenéis suficiente dinero. Sí que tenemos. Mira, hijo. Pero ¿cómo lo habéis conseguido? Fácil. Le pedimos un prestabillo a ese banquero nuevo que se acaba de instalar aquí en la región. Creo que su nombre es señor Visa. ¿No será un cuervo negro muy cascarrabias? Pues sí, es ese mismo. No me digáis que vosotros también habéis contratado una hipoteca con ese banquero. Exactamente. Hemos hipotecado la granja y con el dinero que nos han dado nos compraremos coches de esos tan fardones pacaos. Pero, ¿y si no podéis pagar la hipoteca? Nos quedaremos sin granja. Ah, no te preocupes, feo. Tenemos más grano del que necesitamos para pasar este invierno. No, podemos vender el que nos sobra en el mercado y con lo que nos den devolver tranquilamente el préstamo. Ya verás qué maquinorras más perfectas nos hemos comprado. A partir de ahora vamos a hacer la envidia de todas las granjas de la comarca. Mira que son primos. Mañana vendrá el vendeo con nuestros coches nuevos. Seremos una granja motorizada arriba abajo, digo. Esta noche no voy a pegar ojo por la emoción. No sé, pero todo esto no me gusta nada. ¡Abrate una vez! Está cerrado. Ya le avisé, jefe. Buenos días. Por fin se ha decidido abrir, ¿ya podemos hablar? Desde luego. ¿En qué puedo servirle? He venido a retirar todo el dinero de mi cuenta. ¿A retirar dinero? ¿Cómo que a retirar dinero? ¿Ingresó ayer mismo y hoy ya lo quiere retirar? Menudo sentido del ahorro. Es usted un irresponsable, un money roto y un desastre financiero. Corta el rollo, pajarraco, y aflójame la pasta de una vez que es mía. No tan deprisa. ¿Traen el certificado del depósito? No, el jefe lo hizo añicos. Ah, pues si no me presentan el certificado de depósito yo no puedo hacer nada de nada. Pero el dinero es mío. Yo no lo sé. ¿Puedes demostrarlo? Pero si yo hice el ingreso ayer, ¿no se acuerda de mí? Sin el certificado no hay nada que hacer. El dinero se quedará aquí hasta que alguien me presente un documento acreditativo. ¿Y si no presentamos ese maldito certificado qué? Cuando haya transcurrido un tiempo prudencial, el dinero pasará a posesión del banco. O lo que es lo mismo, a mi bolsillo. ¿Qué te vas a quedar con mi dinero? Ven aquí que te desplomo. Uy, ¿y con lo que duele eso? Claro que si me hicieran ustedes un trabajito, podría devolverles el dinero con una propinilla. Una propinilla, creo que nos vamos entendiendo. Entren, que hablaremos de negocios. ¡Vénganse, clientes, vengan! ¡Han llegado sus bólidos! ¿Vamos a echar un vistazo? ¡Bueno! ¡Qué barbaridad! Hay que ver cómo avanza la ciencia y la tecnología. Sí, alcanzan los 200 kilómetros en 10 segundos. Además, tiene aire acondicionado y frenos ABS. ¡Calma, señores! ¡Calma! No se precipiten. Ya hay coches para todos. ¿Han traído el dinero? Sí, señor. Muy bien, le procedamos al reparto. Para el señor Mariano, el modelo GTI con 16 válvulas. ¡Oh, más rápido que un Ferrari de eso! Aquí está la pata. Para el señor Oscar, el modelo TJH. Sí, sí, ese es el coche que yo quiero. ¡Tome! ¡Un diesel para el señor Mario! Sí, soy yo. Es el mío. Parecen niños con un juguete nuevo, ¿verdad, Sixto? ¿Verdad? ¿Por qué me puedes explicar para qué necesitamos tantos automóviles en la granja? Para nada, Calixto, para nada. Solo los compran para presumir de coche nuevo. Son una pandilla de domingueros. Tienes razón. Son un atajo de domingueros. Para el señor Sixto, el modelo sueño dorado sobre el asfalto. ¿Qué? Sí, soy yo. Ya voy. Increíble. Ya están los coches repartidos y el dinero cobrado. Ya puedo irme. ¿A qué es chulo? Pero si es morado. ¿No lo podrías haber comprado de otro color menos orterra? No. Es un color horrible. Tu coche parece una berenjena con ruedas. Bueno, si no te gusta, no te llevo a dar una vuelta en él. Sixto, espera. Espera. Déjamelo probar, Sixto. Diez, veinte, treinta. Sobre todo, no pierdas el dinero, Blasi. Que si no pagamos la hipoteca, nos quitarán la casa. Tranquila, Petty, tranquila. Que ahora mismo voy a llevarlo al banco. Señor Lisa, qué sorpresa. He venido a recordarle que según los términos estipulados en su contrato de hipoteca, hoy finaliza el plazo para el pago. En caso de que no me pague, procederé al desalojamiento de su casa. Bueno, ahora afloje la pasta. Venga, un poco más a la derecha. ¿Has oído más a la derecha? Ya lo intento. ¿Quiere que me ponga más a la derecha? Es que no le gusta dónde estoy. No, se lo decía porque ahí le va a tocar mucho el sol. Pero, si está nublado. Bueno, bueno, yo no he venido hasta aquí para hablar del tiempo. O sea, que suelte la tela y acabemos de una vez. Eso, acabemos de una vez. Precisamente tengo aquí el dinero para pagarle la hipoteca. Ah, ¿sí? ¿Y dónde lo tiene, si se puede saber? Porque lo que es yo todavía no he visto ni un centavo del préstamo. Pero si está aquí mismo. ¿Eh? ¿Dónde está el dinero? Si no me pagan hoy, me veré obligado a tomar medidas drásticas que no le van a gustar nada. Interventores. Estamos a su entera disposición, señor director. Procedan al desalojo del inmueble. Oh, mira que habla raro el tío. No hay quien le entienda. ¿Qué ha dicho, jefe? Que subamos allá arriba y les echemos de su casa. Pues podría haberlo dicho así y le habría entendido. ¡Cállate, bruja! ¡Oh, no! ¡No, suéltame, suéltame! ¡Como quieras! La casa ya está desalojada. ¡Buen trabajo, muchachos! Ahora esta casa pasa a ser propiedad de mi banco. Pon en el precinto, que nos vamos. Pero esa es nuestra casa. ¿Dónde vamos a vivir ahora? Ese no es asunto mío. Que tengan un buen día. ¡Vamos! ¿Pero no has pagado la hipoteca? No, me ha desaparecido el dinero. ¡Lo hemos perdido todo! Todavía nos queda el coche. ¡Oh, ahora tampoco tenemos el coche! Bueno, cariño, aún nos queda la foto de nuestra boda. Mejor me callo. ¡Pasa, pasa, pasa! Desde que todo el mundo tiene coche, ya no se puede ir tranquilo por el bosque. Sí, esto parece una epidemia. ¡Mira, allí está Fittipaldi! ¿Hay alguien en casa? ¡Hola, chicos! ¡Qué frío hace aquí fuera! Yo acabo de poner la calefacción a tope dentro de casa. ¿Se está de un calentito? Yo de ti no me pondría la calefacción. ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Es que quieres que me quede congelado? Hace un frío que la haría hasta el pico de un pingüino. Sí, pero estás encima del lago. Y como tu casa se caliente demasiado, vas a fundir el hielo. ¡Oh, no! ¡Se va a ahogar! ¡Fittipaldi, ¿dónde estás? ¡Contesta, Fittipaldi! Fittipaldi, ¿eres tú? ¿Estás bien? ¡Demonios, qué frío que está el agua! ¡Ayúdame a salir! ¡Rápido! ¿Qué hacéis acarreando los muebles? Nos hemos quedado sin casa por no pagar la hipoteca. No lo entiendo. Yo tenía el dinero preparado y de pronto desapareció. Y esos horribles camadrejas tiraron nuestros muebles a la calle. ¿Cómo? ¿Horrendos y resbaladizos han echado de casa? Sí, ahora trabajan como interventores para el señor Visa. ¿Y por qué vais a pie donde está vuestro coche, eh? ¡Ha tenido una avería! ¡Sí, una muy grave! ¡Tranquilos! ¡Yo soy el número uno de la mecánica! ¡No hay avería que se resista a mis manitas! ¡Seguro que puedo repararlo! ¡Estupendo! Pues ahora mismo te traigo el coche. ¡Toma! ¡Ya puedes empezar! ¡Caramba! ¡Yo no llamaría eso avería! ¡Más bien es un siniestro total! ¿Cuándo vence la hipoteca de la granja? Ah, pasado mañana. Todo esto me da muy mala espina. Cinco, seis, siete, ocho. ¿Eh? ¿Y cuánto nos corresponde a nosotros? Pues esto. Solo cinco pavos. Pues vaya miseria. Sí, y además usted se ha quedado con la casa, Jeta. Pero amigos, no se enfaden. Ustedes también se beneficiarán. Cuando los animales de la granja no puedan pagar sus hipotecas y yo me quede con sus casas, ellos estarán desprotegidos en el bosque y ustedes los podrán cazar fácilmente. ¿No es eso lo que quieren? ¿Ven cómo todos salimos ganando? Bueno, eso ya me gustaba. Y hemos ganado cinco pavos. Eso es cierto. Lo ingresaré en cuenta. Eh, oiga, que yo no lo quería ingresar todavía. Bueno, pues haga un reintegro de su cuenta por cinco pavos. De acuerdo, chupasangres. Quiero un reintegro de cinco pavos con cargo a mi cuenta y que sea en billetes nuevecitos. Espera mañana, es hora de cerrar. Ese maldito usurero me pone mal de los nervios. ¡No lo aguanto! Con los bancos no se puede discutir. ¡Hola, Oscar! Queríamos hablar contigo. ¡Oh, hola, chicos! ¿De qué queréis hablar conmigo? Es que queremos saber si has conseguido el dinero para pagar la hipoteca de la granja. Aquí está. Ya vendí todo el grano sobrante. ¿Y cuándo tienes que efectuar el pago en el banco? Al banco tengo que ir mañana. ¿Por qué haces tantas preguntas? Solo quería asegurarme de que no pasaba nada con el dinero. No me gustaría que el señor Visa nos expropiara la granja. Tranquilo, Teo, eso no pasará. Yo guardaré el dinero hasta que sea la hora de ir a pagar. ¿Creéis que os lleve? ¡Oh! ¡Caramba! ¡Vaya! ¿Estás bien? Yo sí, pero el coche no. ¡Este motor es más viejo que mi abuela! Como en el coche de Piti y Blasi. ¡Exacto! ¡Vaya! ¡Os tomaron el pelo! Bueno, en fin, ahora no nos queda más remedio que ir caminando hasta la granja. ¿Y qué? Antes siempre íbamos caminando a todas partes. Quizá no haya necesidad de ir caminando. Creo que le puedo hacer un apaño al coche. Vaya, fíjate. Al menos hay un coche que funciona porque todos los demás se han convertido en un montón de chatarra. Caminar y caminar es en nuestro destino. Mi coche también se ha estropeado, pero Fiti Paldi me ha hecho una chapucilla para que recorra unos cuantos kilómetros más. Ese Fiti con medio tornillo y una tuerca puede hacer milagro. Por cierto, Oscar, tienes el dinero, no sea que además de sin coches nos quedemos también sin granja. ¡Claro que está! Bueno, mañana pagaremos nuestras deudas y podremos olvidarnos de este desgraciado asunto para siempre. Con los shashi que era mi cochacito nuevo, ¿quién iba a pensar que era solo un trato viejo con la chapa y la pintura regalada? Vamos a casa feo. ¡Sí, papi! ¡Hasta mañana! ¡Es bien que le vamos a hacer! ¡Ah, que fue! ¡Hace un frío! ¡Qué bella! ¿Sixto? ¿Se puede saber qué haces? Tenías que estar vigilando los monitores. Y si no me da la gana, ¿qué pasa? Pues que cualquiera podría entrar en la granja. ¡Ay, man, qué mucho más chulo! ¿Quieres despertar a toda la granja? ¡Vamos a buscar el dinero para alargarnos rápido! ¡Mira, jefe! ¡Ay, ya te deja en paz el coche y busca el dinero! ¡Es que está aquí, jefe! ¡Bien! ¡Los han descubierto, jefe! ¡Sube al coche! ¿Cuándo llegaran tus ayudantes? ¡Ahí estamos! ¿Has contratado a esos dos panolis? ¿A quién le llamas panoli? ¿Quieres ver cómo acabas en el asador pajarraco? Caballeros, recuerden que somos socios. ¡Ya está hablando raro otra vez! ¡Vayan! El señor Chanchan aquí presente se ha asociado conmigo en esta operación financiera... ...que a mí me permitirá obtener la propiedad de la unidad de producción agrícola... ...y a ustedes conseguirá los animales que viven en ella. ¿Ha traído la pasta? Pues claro, aquí está. Eso está muy bien. Este es tu pago por tu parte en el negocio, Chachara. Muy bien. ¡Ah! Por cierto, si aprecian en algo su vida, mejor no vuelvan a montarse en ese coche. ¿Y ahora qué hacemos? Voy a hacer efectivo el pago de la hipoteca. Y como no podrán desembolsar el importe... ...me veré obligado a enviar a mis dos matones para proceder a los trámites del desalojo. ¿Pero qué puñeta se está diciendo? Que nos quedamos con la granja. ¡Andando! Tenías razón. ¿Cómo adivinaste que el cuervo ese nos iba a robar el dinero antes de que pudiésemos pagarle? Por lo que les pasó a Piti y Blasi... ...me pareció muy raro que perdieran el dinero justo en el momento de pagar. Ahora tenemos que volver a la granja. ¡Eso no es problema! ¡Sube! ¡No, maderas! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¿Con qué derecho ataca a mis empleados? ¿Eh? ¿Que esos dos son empleados suyos? ¡Exactamente! ¡Y me están acompañando por cuestiones de trabajo! ¡He venido a que me hagan efectiva la liquidación de la hipoteca! ¡O procederemos a la expropiación! ¡No he entendido ni media palabra! ¿Qué ha dicho, jefe? ¡Que paguen lo que deben! ¡Feo! ¡No he probado bien! ¡Si piño al vendedor! ¡Da igual! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya que no sabes qué pasó! Carla, porque la verdad es que la verdad es que la verdad es que como en casa no se está en ninguna parte... ¡Adiós! 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 El señor Visa solo se preocupaba del dinero, no le importaba hacer daño a los demás! ¡Así que eso es un usurero! ¡Y un salvador! Sí, pero no olvidéis que al final a Visa le salieron mal todos sus planes. ¡Gracias a Leo! ¡Si no llegas el poriel habrían perdido la granja! ¡Sí, sí! Visa continuó viviendo en la región. ¡Oh, menudo sinvergüenza! ¡Seguro que intentará volver a quedarse con la granja otra vez! ¡Sí, sí! Exacto, pero le sucedió algo que le enseñó que las personas son más importantes que el dinero. ¿Qué, Lidiani? Veréis, Mario le fue a pedir un poco de dinero prestado para comprar adornos de Navidad y regalos. Parece mentira que no haya escarmentado todavía. ¿Y el señor Visa le prestó el dinero? No, claro que no. Se fue a su casa a pasar la noche buena a solas, pero entonces empezaron a ocurrirle cosas extraordinarias. ¿Qué cosas? Veréis, oriandos y resbaladizos seguían empeñados en cazarle para comérselo, aunque no les iba a ser fácil, porque aquella noche el señor Visa iba a recibir la visita de los espíritus de la Navidad. ¡Qué guay! ¡Una historia con magia! ¡Cuentes! ¿Y qué pasará? El señor Visa recordará cómo eran las Navidades de su infancia. Y más tarde recibirá la visita de otro duende, que le explicará cómo pasan las Navidades otra gente. ¿Y cómo las pasan oriandos y resbaladizos? Las pasan bastante moviditas, y el señor Visa va a pasar bastante miedo esa noche, cuando reciba la visita de un siniestro espíritu que le va a enseñar... ¡Qué guay! ¡Qué guay! Os lo contaré mañana. ¡Oh! ¡Oh yeah! ¡Se terminó!